hola corazones cómo están con ustedes silvana hoy voy a tejer hermoso punto es una combinación de diseño punto ojo de perdiz y triángulos con puntos estirados el lado revés y lado del derecho la muestra está tejida con aguja número 4 y utilice lana 100% merino obviamente pueden utilizar lana que más les gusta eso sí recomiendo tejer con lana semigruesa o gruesa para que este diseño tenga su volumen también podemos utilizar lana mojair o combinación de lanas aquí en esta muestra tejido dos motivos a lo ancho 12 más puntos de equilibrio y tres motivos a lo alto bueno para tejer este punto tenemos que montar la cantidad de puntos múltiplos de 15 más cinco puntos de equilibrio y más dos puntos del borde y a lo alto tejemos primero vamos a tejer en la vuelta de inicio va a ser vuelta del lado del revés y después empezamos a tejer 12 vueltas desde la 1 hasta la 12 primer diseño y más adelante repetimos desde la vuelta número 3 hasta la vuelta número 12 de 3 a 12 y así sucesivamente voy a tejer ahora una muestra un motivo a lo alto un motivo a lo ancho voy a montar 15 puntos del motivo más 5 de equilibrio más dos puntos del borde voy a montar 22 puntos empezamos a tejer vuelta de inicio esta vuelta va a ser del lado del revés primer punto del borde pasamos sin tejer primero voy a tejer los puntos de equilibrio punto derecho tres puntos a greves punto al derecho y ahora empieza a tejer los puntos del motivo que van a repetir hasta finalizar la vuelta de acuerdo a la cantidad de puntos que montaron 10 puntos a greves tres puntos a greves punto derecho tres puntos a greves derecho y último punto del borde lo tejemos al revés esta va a ser el lado del revés ahora empezamos a tejer vuelta número 1 del lado del derecho vuelta número 1 punto del borde pasamos sin tejer empieza a tejer el primer motivo punto revés tercer punto tomamos con la aguja derecha y lo deslizamos sobre primero y segundo punto al derecho lazada punto al derecho después sigo con punto revés cuatro puntos al derecho lazada dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda o disminución simple para eso pasamos un punto sin tejer el siguiente punto lo tejemos al derecho con la aguja izquierda con la aguja izquierda deslizamos el punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido cuatro puntos al derecho revés o sea tejemos cuatro puntos al derecho y aquí termina digamos nuestro motivo lo vamos a repetir y al finalizar la vuelta tejemos los puntos de equilibrio sería punto revés 3 3 deslizamos el tercer punto sobre primero y segundo tejo derecho tejo derecho lazada derecho punto revés y último punto del borde lo tejemos con el punto a través vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos según cómo se nos presentan los puntos lazadas tejemos a través primer punto del borde paso sin tejer primer punto del borde paso sin tejer si el punto se nos presenta al derecho lo tejemos al derecho el punto aquí con el nudo nos presenta a greves lo tejo a greves lazada a greves 3 3 3 derecho 3 3 3 3 4 4 4 5 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 lazada disminución simple paso un punto sin tejer punto al derecho y deslizamos el punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido tres puntos al derecho revés tres puntos al derecho revés y punto del borde o sea nosotros tejimos puntos del motivo y puntos de equilibrio son cinco puntos después vuelta número 4 tejemos según cómo se nos presentan los puntos seguimos con la vuelta número 5 punto del borde empieza a tejer el primer motivo punto revés deslizamos el tercer punto sobre el primero y segundo derecho lazada derecho punto revés seis puntos al derecho lazada disminución simple 2 puntos al derecho tejimos el primer motivo lo repetimos hasta finalizar la vuelta y finalizando la vuelta voy a tejer puntos de equilibrio revés deslizamos él tercer punto sobre el primero y segundo derecho lazada derecho punto revés punto revés punto del borde punto revés 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 tejimos el primer motivo lo repito las veces que sea necesario y ahora voy a tejer los puntos de equilibrio punto revés tres puntos al derecho revés punto del borde vuelta número 9 punto del borde empieza a tejer el primer motivo punto revés deslizamos tercer punto sobre primero y segundo derecho lazada derecho punto revés 8 puntos al derecho lazada disminución simple tejí el primer motivo lo repetimos hasta finalizar la vuelta y los puntos de equilibrio punto revés deslizamos el tercer punto sobre primero y segundo derecho lazada derecho punto revés punto del borde al revés vuelta número 11 punto del borde empieza a tejer el primer motivo punto revés tres puntos al derecho punto revés ahora voy a tejer 5 puntos estirados miren tenemos aquí 5 lazadas y en cada cinco agujeros estos y en cada uno vamos a desde cada uno vamos a sacar un punto punto la aguja derecha va por delante introducimos en el primer espacio sacamos un punto largo sacamos punto tan largo para que aquí el tejido no se encoja bien largo ahí ahora este punto lo sostenemos con el dedo sacó otro en el dedo está sobre este punto para que no se nos achique aquí sacamos otro del otro espacio espacio 2 lo mismo lo estiramos bien ahora tengo que tomar dos puntos tercer punto cuarto y por último quinto punto ahora todos estos puntos colocamos sobre la aguja izquierda y voy a tejer estos cinco puntos juntos al derecho de nuevo colocamos este mismo punto sobre la aguja izquierda y voy a tejer este mismo punto una vez más al derecho de nuevo este punto sobre la aguja izquierda y voy a tejer ahora dos puntos juntos al derecho después tres puntos al derecho lazada disminución simple cuatro puntos al derecho lazada disminución número 13 tejemos como se nos presentan los puntos esta va a ser la última vuelta del motivo y después repetimos desde la vuelta número 3 bueno espero que les gustó este hermoso diseño dejen sus comentarios suscríbanse a mi canal y nos vemos con ustedes en mis próximos vídeos un abrazo a todos chau chau y un abrazo a todos y un abrazo a todos no Gracias.